La llegada del coronavirus a Venezuela hace temer un desastre sanitario en un país cuyos servicios públicos esenciales ya están en estado crítico. En el Hospital Clínico Universitario de Caracas, uno de los designados para atender la pandemia, ni siquiera corre el agua por las tuberías desde hace tiempo. Seguridad tampoco la tenemos. Nosotros sabemos que aquí se limpia las salas de hospitalización con dos o tres goticas de cloro, un tobo de agua. O sea, una mopa que la reutilizan más de 50 veces porque no hay para adquirir nuevamente material de limpieza en los centros de salud. No hay las medidas de bioseguridad y de protección de nuestros pacientes. Venezuela lleva siete años en la peor crisis económica y social de su historia reciente. El presidente Nicolás Maduro ordenó una cuarentena general en el país desde el martes y ha dispuesto que toda la gente use mascarilla para protegerse del coronavirus. Los vuelos al exterior están casi totalmente suspendidos. La educación paralizada y la población obligada a permanecer en casa, salvo para actividades consideradas imprescindibles. Cada quien, el movimiento popular, las organizaciones de base, los colectivos, los consejos comunales, con creatividad, las familias deben fabricar su tapabocas. Sobre eso hay videos corriendo las redes. Pero solo el 35% de los hospitales dispone de agua corriente y en el 53% de ellos no había mascarillas a comienzos de marzo. El 90% de los centros de salud carecía de un protocolo para el coronavirus, según la ONG Médicos por la Salud. Se estima que en un escenario de moderado a leve, habría que hospitalizara entre 1.000 y 1.500 pacientes. Los hospitales se encuentran vacíos porque el personal que allí labora tiene temor. ¿Temor de qué? De contagiarse del virus, dado que no tiene la protección adecuada. Según la red Defendamor la Epidemiología Nacional, en los hospitales escogidos para combatir el coronavirus, hay apenas 206 camas de cuidados intensivos. El sistema de salud pública no impide el retorno al país de enfermedades erradicadas como la malaria. En Guiria, unos ocho médicos y seis enfermeros atienden a unos 100 pacientes diarios. Y afirman que para conseguir pruebas para detectar el coronavirus, tendrían que viajar unas ocho o seis horas hasta Cumaná. La propia salud de los médicos peligra y la gente busca la prevención bebiendo agua hervida con ajo o limón. Lavarse las manos con antibacterial, usar mascarillas sencillas y untarse al canfor con alcohol para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. Pero casi ninguna de las medidas que han tomado son las recomendadas por la Organización Mundial para la Salud.